¿Estás pensando en usar bots de trading con inteligencia artificial? Pues antes de lanzarte tienes que ver esto, porque el 90% de las personas que lo intentan fracasan estrepitosamente. Y no, no es por la IA ni por los mercados, es por errores que se pueden evitar, que hoy te voy a revelar. Así que quédate hasta el final, porque también te diré cómo evitarlos, cómo tener una estrategia automatizada que cumpla exactamente tu estrategia de trading. Así que empecemos. Advertencia de riesgo al trading o llevar riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro. ¡Vamos al grano! El primer error que comete la mayoría es creer que un bot de trading es mágico. Como si solo por el hecho de tener un bot de trading ya fueras a ganar dinero. Pero la realidad es otra. Un bot es una herramienta. Si no sabes qué estrategia está ejecutando, no has hecho backtest, optimización y has probado en demo esa estrategia, lo más probable es que pierdas todo tu dinero. El segundo error, copiar estrategias de otros sin entenderlas. Muchas personas descargan códigos o prompts de internet, los pegan a ChatGPT o directamente a MetaTrader y esperan milagros. Pero si no sabes realmente qué hace esa estrategia, lo más probable es que acabes perdiendo todo tu dinero también. Tercer error, no probar el bot en una cuenta demo. Ir directo a una cuenta real sin haber pasado por el backtest, la optimización, las pruebas en demo y todo el proceso, hace que lo más probable sea que pierdas todo el dinero. Y por último, uno de los fallos más comunes es no controlar el riesgo. Aunque el bot sea excelente, si arriesgas demasiado por operación o no usas stop loss, puedes perder tu cuenta en pocos días. Y eso pasa mucho más de lo que crees. Ahora que ya sabes por qué fallan, vamos a ver cómo evitar cada uno de esos errores. Y te lo voy a mostrar en pantalla para que puedas aplicarlo desde hoy mismo. Vamos allá. Muy bien, estoy ya en ChatGPT. En este caso estoy en un GPT que es BotBuilderCT de código trading, que está desarrollado por mí. Es un GPT pues entrenado para programar bots de trading. ¿Cómo lo puedes conseguir? Pues no se puede conseguir en el buscador abierto de ChatGPT, pero sí que lo puedes conseguir en la formación trading con ChatGPT ANIA. Entonces, si accedes a la academia, donde están las formaciones de código trading, pues tanto el curso normal como el curso VIP incluyen lo que es el acceso a este GPT. Aparte de toda la formación, que es 100% online, con aulas virtuales en vivo, pero online. También todo el contenido grabado, ebooks, estrategias, excels de backtest, prompts y mucho más contenido que se tiene acceso gracias a estar en la formación. Entonces, con este prom vamos a empezar a trabajar. Ya sabes, hemos hablado de los errores que no debemos cometer. Entonces, primer error, pues pensar que simplemente porque la IA programa una estrategia eso es mágico y va a ganar. No, la mayoría de cosas que le pidas van a ser perdedoras. Segundo, copiar estrategias de otros pensando que también van a ganar porque ese otro en una red social dice que esa estrategia gana. No, no es suficiente que encuentres algo y alguien te diga que ganará. Puede ser que pierda. ¿Qué más? Lo que hemos dicho a no hacer backtest y demo. Y después, lógicamente, no tener una buena gestión de riesgo. Yo voy a utilizar el prom integrado y todo lo que hay detrás de este GPT, le digo programar un bot de trading y me dice, porque, mira, vamos a volver a empezar. Cuando accedes aquí, desarrollador de bots de trading automático en MetaTrader 4, MQL4, código trading, puedes directamente escribir o mirar si te encaja alguna de estos accesos, como programame un bot de trading en MQL4, corrige errores de compilación, si el bot ya lo tienes y da errores, si el bot pierde, porque mi bot solo pierde, o mejora la gestión de riesgo del bot. En este caso, vamos a hacer un bot y no cometer ninguno de los errores que ya comentamos. ¿Te gustaría definir tu estrategia usando la guía del SuperProm con una estructura detallada para especificar mercado, temporalidad, indicadores, etc.? ¿Prefieres escribir tu estrategia de manera libre? ¿Puedo adaptarme a cualquiera de las dos formas? Entonces, le vamos a decir libre, de manera libre. Vamos a hacerlo de manera libre. Para poder programar tu bot de trading con MQL4, necesito que me indiques los siguientes detalles clave. ¿Qué mercado operar? ¿En qué temporalidad? Entonces, le digo 1, pues por ejemplo, Forex. 2, M15. Bueno, y aquí puedo especificar GBPUSD, libradol. 3, pues aquí quiero usar EMA. Ya vamos a estrategia tradicional que nos ha ido bien en el pasado. EMA, RSI, ATR. La EMA marca la tendencia, el RSI, el gatillo de entrada y el ATR, la distancia de Stop Loss y TP. ¿Cuál es la condición para cerrar una operación? Pues aquí le decimos Stop Loss y TP. ¿Cómo quieres gestionar el riesgo? Lotaje fijo de momento vamos a crear. Después siempre podemos hacer intres compuesto. Con esta información ya es lo mínimo, básico, para tener un bot. Ya podré con el código de MQL4. Gracias, ya casi tengo todo. Para afinar bien el código, necesito que me acabes algunos detalles más sobre tu estrategia. ¿Qué me usas para definir la tendencia? Te dejo libertad para que elijas los mejores parámetros que den mejor beneficio con el menor drawdown. O sea que aquí le podría haber especificado si tienes una estrategia totalmente definida o si no, pues lo que le hemos dicho. Ahora está redactando el código de programación. Mientras tanto voy abriendo la plataforma de trading. Mientras acaba de redactar. Ya tengo aquí la plataforma. Y vamos a ver si terminó. Aquí tienes un bot para MetaTrader 4. Y me explica la lógica de la estrategia. En principio ya terminó. Pulsando aquí arriba en copiar. Pues ya pasamos a MetaTrader. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Esto es MetaTrader 4. Vamos a herramientas. Editor Meta4 es lenguaje. Proceso si usas otra plataforma como MetaTrader 5, TradingView, etc. Es muy parecido. Simplemente que al prom, o sea al bot, o sea chat GPT, perdón aquí. Tendríamos que especificar. Y podéis usar tranquilamente este GPTS. Y al principio le decís. Mira que quiero trabajar con esta plataforma. Y él os lo hará para esa. Un asesor experto. Aquí le ponemos el nombre. Que lo miro aquí arriba. Que es este nombre de aquí. Lo tengo aquí. Siguiente, siguiente. Finalizar. Ahora lo que hago es borrar. Lo que hay de código. Y me voy a chat GPT. Y vuelvo a copiar el código completo. No solo el título. Me vuelvo al MetaEditor. Y pego. Compilamos. Y no nos da ni errores ni warnings. Por lo tanto ya puedo cerrar el MetaEditor. Para poner aquí el código. Cuando estáis en MetaTrader. Ya os he dicho. Herramientas, editor, metacotes, lenguaje. Ahora si quisiéramos poner en la demo ya el bot. Pues ponemos la temporalidad M15. Y si no sale aquí en la lista. Es esta pestaña de navegador. En la pestaña asesores experto. Actualizáis pulsando encima de cualquiera. Y el bot se llamaba. GBP a la letra G. Aquí GBP USD M15Bot. Desplazando encima del gráfico. Si tenemos puesto lo de permitir trading automático. Aquí tenemos cosas que podemos editar. El lotaje. La EMA. RSI. El ATR. El multiplicador para stop ITP. Ponemos aceptar. Y si la cara está sonriente. Ya está. Si no. Podría ser que tengas el trading automático así. Tienes que pulsar en permitirlo. Y después. En herramientas. Opciones. Que estén marcadas. Lo de permitir trading automático. De esta manera. Con eso el bot ya está funcionando en la demo. Pero lógicamente esto es muy lento. Porque aquí tardaría horas en saber que está operando. Y todo como va. Lo que hacemos. Para ir más rápido. Es ir al probador de estrategias. Seleccionamos el bot. Vamos a la letra G. Libra dólar M15Bot. Libra dólar M15. Hacemos un backtest rápido. Aquí tenemos 10 años. Pues no hace falta un periodo tan largo. Hacemos por ejemplo. De 2021 a 2025. Que son 5 años de backtesting. Y lanzamos a ver si opera. Vemos que sí que ha operado. Lo único que el gráfico ha ido para abajo. Ahora que tendríamos que hacer. Porque que esto empiece así. No significa nada. Significa que el bot. Pues hubiera perdido más que ganado. Pero tampoco es muy catastrófico. Realmente. Por ser 5 años. Pues no ha perdido en exceso. Ha perdido un 5% del tamaño de la cuenta. Pues no pasa nada. Es algo normal. Ahora lo que vendría es la optimización. Vamos a hacer una optimización rápida. Para ver si ya toca hacer cambios. Descartar. Añadir modificaciones. O realmente tiene potencial. Entonces le decimos que haga una EMA. Que empiece en 5. Con saltos de 5 en 5. Hasta llegar a 300. El RSI no lo voy a tocar. El stop itp si. Le digo de 0.5. En 0.5. Hasta llegar a 20. Y aquí lo mismo. 0.5. En 0.5. Hasta llegar a 20. Atr y RSI no los estoy cambiando. Y con estos datos. Pues pulso en optimizar. Compruebo que aquí también estén marcados. Y le lanzo una optimización. Cuando acabe de cargar la data. Pues aquí empieza la nube de puntos y resultados. Donde cuanto más arriba está el punto. Más beneficio ha tenido. Y aquí están las miles de combinaciones. Más de 2. Más de 2.000 resultados. Va a obviar los resultados perdedores. O sea aquí muestra resultados que son zona de break-even o beneficio. Si os fijáis por debajo de 10.000. Que es el capital inicial. No sale nada. Y bueno. De momento vamos viendo que hay opciones que dan beneficio. Por lo tanto ese primer backtest estamos optimizando en 5 años de data. Y acabó. Y vemos que por aquí seguramente es la mejor combinación. Lo que hago es ya resultados de optimización. Que se ordene por beneficio. Compruebo beneficio y drawdown. Vemos que aquí es mucho mejor la segunda. Porque con un beneficio casi igual. Reducimos mucho el drawdown. O sea que es una combinación de no solo es cuál gana más. Sino cuál gana más con el menor drawdown. Y fijaros que el factor de beneficio también es más alto este que el primero. Entonces si le doy doble clic aquí. Acabo de dar doble clic. Ya se han puesto los parámetros de. En. O sea los parámetros resultados de ese backtest. Digo aceptar. Y ahora. Ya podría lanzar un backtest lento. De buena calidad. Con cada tick. El método más preciso. También de ese periodo de tiempo. Va a tardar un poco más. Porque ya es. Un backtest. Pues. De los más precisos que se pueden hacer. Cuando termine de cargar esto. Ya en la pastañita gráfico. Empezará. A ver. Cese. Cómo funciona. El gráfico. Todos estos. Estos procesos. De mirar. En datos históricos. Lo que va. Es fundamental. Antes de ponerse. A operar el bot. No podemos pensar. Que algo funciona. Porque lo ha hecho la IA. O porque lo dice un influencer. O porque. Cualquier historia. ¿No? Aquí vemos. Pues como va. Operando. Primero bajó un poco. Ahora parece que va recuperando. Y. Ahora es muy importante ver. Si realmente. El. El balance. Genera algo interesante. A nivel de línea. ¿No? De. Que también vemos visualmente. Todos los TP's y stop loss. Y ver si. Es. Interesante o no. De momento. No es que me guste mucho. Ya terminó. Porque el canal es muy amplio. Entonces. Yo lo que busco. Es que se parezca lo máximo. A una diagonal. Lo más perfecta. Posible. De tal manera. Que. Esta combinación. Que me da este backtest. No sería la que a mí. Me agrada. Son stops y TP's. De mucha distancia. Y no lo veo. Muy interesante. Ya sé que se ha ganado. Si nos vamos al informe. Pues. Nos dice. Que hay un beneficio. De 2.92. Lo único que es un beneficio. Pequeño. Y. Bueno. Pero ya hemos hecho un bot. Que gana. En datos históricos. Otra cosa ya es. Seguir todo el trabajo. Que se aprende en la academia. Para ya los pasos siguientes. Hacer test de Monte Carlo. Pruebas de estrés. Y. Ver que realmente. El bot sea robusto. Y si realmente quieres llevar. Tu trading al siguiente nivel. Tengo algo especial para ti. El curso trading. Con chat GPT. A NIA. Este nuevo curso. Está diseñado. Para revolucionar. Tu manera de operar. En los mercados. Proporcionándote. Estrategias. De trading. Automático. Programadas. Por la inteligencia artificial. De chat GPT. Y lo mejor de todo. No necesitas tener. Conocimientos previos. De trading. Ni inteligencia artificial. Ni de programación. Yo te lo voy a explicar. Todo desde cero. Te dejo el link al curso. En la descripción. Y también en pantalla. No te pierdas. Esta oportunidad única. Y si te ha gustado este vídeo. No te olvides de dejar un me gusta. Suscribirte al canal. Y visitar la academia de trading. Con todas las formaciones. Código. Trading. Advertencia de riesgo. El trading conlleva riesgo significativo de pérdida. Y puede no ser adecuado. Para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo. Y no constituye asesoramiento financiero. Ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados. No garantizan resultados. En el futuro.